Es que precisamente hacia las dos de la mañana, vecinos de una ferretería en los alrededores de la Plaza Satélite del Sur fueron sorprendidos con un incendio que consumió el lugar. Por momentos, hubo peligro por la amenaza que el fuego llegara a las viviendas cercanas. Nuestro compañero Eduard Pinilla nos amplía esta información. Eduard, muy buenas tardes. Adelante. Hola compañeros, buenas tardes. Solo daños materiales deja un incendio que se presentó desde esta madrugada en una ferretería aquí en los alrededores de la Plaza Satélite del Sur. Por fortuna, no había personas en el momento en que sucedió la conflagración. El aviso oportuno en la madrugada de un habitante de la calle que alertó a los vecinos cercanos a la ferretería sobre el incendio evitó la muerte de alguno de ellos por asfixia. A raíz del tiempo empezaron a estallar cosas adentro de la ferretería y luego se encendió una llamaraca cerca a la casa. Hacia las tres de la madrugada, las llamas amenazaban con extenderse hasta las viviendas contiguas, lo que obligó a las personas a abandonar sus casas y salir corriendo para salvar sus vidas. Salir corriendo porque, imagínese, piensa uno en la vida de uno más, no en lo material. O sea, lo importante era que estábamos todos afuera. El incendio estaba propagándose por todas las casas. Afortunadamente, pues el incendio subió, Manoco y hacia los lados. Eso fue lo que nos salvó de que se nos incendiera la vivienda. El fuego comenzó en esta ferretería, localizada en los alrededores de la Plaza Satélite del Sur, y se propagó rápidamente debido a los químicos acumulados. Por precaución y por el tipo de materiales, se tomó la medida para evacuar a las personas y a los locales también comerciales que se encuentran cerca. Fueron necesarios el empleo de más de 50 hombres y de 10 máquinas de los cuerpos de bomberos de Florida Blanca y Bucaramanga para controlar la conflagración. Mucho tíner, gasolina, acelerantes, tantas cosas ahí en ese espacio. A esta hora, no ha sido posible establecer la causa del incendio ni cuantificar los daños materiales. Es la información que tenemos a esta hora. Regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.